buenos días miércoles 12 de octubre de 2022 censo en 2023 es técnicamente imposible en el marco de la mesa técnica realizada este martes en santa cruz y en la que participaron expertos del fondo de población de las naciones unidas de la comisión económica para américa latina y del centro latinoamericano y caribeño de demografía quedó demostrado en base a evidencias técnicas y de experiencias acumuladas que no se debe apurar el proceso censal para evitar errores y poder colectar información precisa y de calidad en síntesis por aspectos técnicos y por una cuestión de tiempos los expertos internacionales desahuciaron la posibilidad de adelantar el censo para 2023 la voz de la experiencia daniel allende experto de las naciones unidas en censos indicó que debería realizarse un empadronamiento experimental un año antes del censo que los resultados finales deberían entregarse 12 meses después del mismo la especialista de la celade carolina cabada dijo que es peligroso apuntar este proceso y aseguró que la actualización cartográfica demanda un año o dos y que para la entrega de resultados se requieren 12 meses los expertos internacionales aseguraron que sus recomendaciones no son abstracciones teóricas sino que vienen de la concentración de la experiencia recogida en varios países donde participaron en la preparación de censos de población y vivienda cabe recordar que la propuesta presentada por la universidad gabriel rené moreno de santa cruz al ministerio de planificación contempla seis meses para realizar la actualización cartográfica y cuatro meses para entregar los resultados del censo penosamente por la ausencia de los técnicos de la gobernación y de la universidad cruceña dicha propuesta no fue explicada ni justificada en la mesa técnica por lo que las bases técnicas y científicas de las mismas siguen siendo un enigma para la población del país la soledad de johnny ante la ausencia del gobernador luis fernando camacho y de la universidad cruceña el alcalde de santa cruz de la sierra johnny fernández planteó en la mesa técnica que el instituto nacional de estadísticas reduzca algunos plazos como el de la actualización cartográfica y el de reclutamiento y capacitación de los censadores ofreciendo personal y recursos de su alcaldía para apurar dichas actividades recomendando que con ese mismo propósito se recurra al uso de tecnología fernández se manifestó interesado en que los resultados del censo sean de calidad pues a su juicio más allá de servir para redistribuir escaños o recursos deben ser la base para la planificación y la ejecución de políticas públicas sobre estas sugerencias del alcalde cruceño el ministro de planificación sergio cusicán que indicó que el ine hará una evaluación sobre la posibilidad de acortar algunos plazos pero aclaró que siempre será en base a argumentos o justificativos técnicos la soledad de camacho luego de calificar de vendidas a todas las autoridades subnacionales y del sistema universitario que participaron en las diferentes mesas técnicas y de diálogo convocadas por el ine para avanzar en la realización del censo este martes el gobernador camacho fue cruzado por gobernadores y alcaldes de varios departamentos quienes le recordaron que no es él quien va a definir la fecha del censo y que ellos no fueron elegidos para hacer paros huelgas o marchas sino para trabajar con llamados a la reflexión y a la seriedad estas autoridades recomendaron a camacho dejar de lado las posiciones políticas y acudir a los espacios de diálogo para hacer conocer su propuesta respetando el pensamiento de las otras regiones del país y evitando la confrontación entre bolivianos sin censo para el 23 se viene el paro desde el 22 las explicaciones técnicas de los expertos que aconsejan realizar el censo recién en 2024 y el amplio consenso que logró a nivel de autoridades subnacionales la posición de no apurar la fecha de la encuesta para garantizar que ésta entregue resultados de calidad alejan la posibilidad de que el gobierno nacional adelante la fecha del censo para 2023 de ese modo queda expedito el camino para que el próximo sábado 22 de octubre comience el paro indefinido impulsado por el gobernador luis fernando camacho el cívico rómulo calvo y el rector universitario vicente cuellar hoy quedan 11 días para que quienes privilegiaron las medidas de fuerza antes que el diálogo técnico convenzan a transportistas gremiales empresarios y otros actores de la economía cruceña que el paro indefinido es el camino más inteligente el que pide abrogación pero no abroga la vigilia de comunarios de porongo y buena vista que se realiza en la puerta de la gobernación de santa cruz comienza su noveno día y hasta ahora su pedido de abrogación de la ley 208 no es escuchado por el gobernador camacho según el dirigente de los comunarios fernando vázquez la norma dispuesta por camacho atenta contra la propiedad privada de miles de familias campesinas que trabajan en la tierra y más bien beneficia a grandes empresarios consideran que la solución al problema es la abrogación de esta ley y la redacción de una nueva norma en base a consensos la respuesta del gobernador camacho a esta petición fue denunciar al dirigente vázquez por incitación a la violencia y daños a los bienes del estado a lo que el dirigente señaló que no causaron ningún daño a la propiedad y que más bien ellos fueron agredidos asegurando que lo que buscan con esta denuncia es amedrentarlo otra semana ganada entre las tensiones que genera la inasistencia a la mesa técnica convocada por el gobierno el repetido anuncio de un paro indefinido a partir del 22 de octubre y ahora el conflicto con los comunarios de porongo a quienes muestra como depredadores del medio ambiente y el agua el gobernador luis fernando camacho logró que se atraviese la mitad de esta semana sin que nadie se pregunte qué fue del carro bombero adquirido con recursos de la gobernación cruceña pero que sigue sin llegar qué fue de los 56 millones destinados a las vacunas anti-covid que nunca compraron y qué fue de la vida de fernando escobar el brazo derecho de camacho que manejó un millonario presupuesto en salud y sigue prófugo y por último que de la baja ejecución presupuestaria en inversión cuando apenas quedan 80 días para que concluya el año mientras más se acerque la fecha del paro menos respuestas tendrán estas interrogantes una estrategia de supervivencia tan vieja como efectiva fracasó el diálogo con guanuni no alcanzaron cuatro horas de reunión para que el ministro de economía marcelo montenegro los trabajadores mineros de guanuni logren un acuerdo que permita levantar las medidas de presión del sector al abandonar la mesa de diálogo el dirigente ronal mamán informó que lograron avances en cuanto a la gestora pública instancia cuestionada por los mineros pero que a tiempo de negociar la abrogación del decreto 47 83 el ministro se puso terco y tosudo razón por la cual decidieron abandonar el lugar a su turno el ministro montenegro pidió a los mineros de guanuni que reflexionen y busquen un camino que no atente contra la continuidad del pago de bonos dijo no entender la posición cuando ya sería una solución que no afecta ni a las empresas ni a sus trabajadores sino al tgn se desconoce por ahora qué acciones tomarán los mineros que llegaron masivamente a la paz esta vez no pudo zafar la vicepresidenta del comité de autodefensa de adepoca rosalba vargas mamani fue detenida por la policía al final de la tarde de ayer y conducida a celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen a la espera de que le fijen su audiencia de medidas cautelares rosalba vargas es dirigente del sector de adepoca que lidera freddy machicado hoy detenido en la cárcel de san pedro pesaba en su contra un mandamiento de aprehensión emitido hace un mes por el fiscal carmelo laura yujra quien investiga la toma violenta y posterior quema del edificio situado en la calle 1 de villa el carmen en el que funcionaba el mercado de coca del sector dirigido por arnold alanes hace unos días vargas evitó ser detenida burlando el operativo policial que pretendía su captura en el mundo a tres semanas del duelo lula bolsonaro en la segunda ronda de sondeos realizados en brasil de cara al balotaje del próximo 30 de octubre la ventaja sigue siendo para lula la silva ganador del primer turno con 48 por ciento de la votación sobre bolsonaro que se quedó con 43 por ciento la encuestadora ipex señala que lula ganaría en la segunda vuelta con 55 por ciento de los votos frente al 45 por ciento del actual presidente jair bolsonaro en una encuesta que tiene un margen de error de 2 por ciento por lo que en el escenario más desfavorable lula se impondría con el 53 por ciento de los votos entre tanto el medio británico de economics que efectúa un monitoreo constante de los datos que arrojan varias encuestas electorales en brasil concluye que lula la silva obtendría el 54 por ciento de los votos contra el 46 por ciento de bolsonaro una distancia de ocho puntos y en los deportes igual será el mejor campeonato luego del grave error cometido este lunes por el golero carlos lampe privando a su equipo atlético tucubán de recuperar la punta del campeonato argentino de fútbol hinchas dirigentes y técnicos dividieron las aguas unos situándolo como héroe y otros como villano en redes sociales varios hinchas pidieron la salida del ampe y que se le dé una oportunidad al golero suplente machiori es más arquero hubo exceso de confianza el jueves lo pongo a machiori de titular decían algunos de los comentarios mientras un hincha boliviano posteaba no se aceptan devoluciones desde el principio se les advirtió que es un tronco en la vereda de enfrente lampe recibió el respaldo de muchos hinchas y de su técnico lucas pusineri quien dijo que es un arquero de selección que tiene mucha jerarquía este es un deporte de errores hay que convivir con el error pero lampe va a terminar siendo el mejor arquero del fútbol argentino sentenció el entrenador